¿Cómo se sintió el otro día cuando la barra de los de abajo le gritaba en el estadio iba a caer, iba a caer? ¿Le dolió mucho? No, sí me dolió, es un poco lógico, pero me dolió primero la piedra que tiraron mientras estábamos en sesión sobre nosotros, fue un ventanal y me dolió el va a caer porque resulta que yo luché en este país por la libertad y yo cantaba va a caer por otra persona, así que me dolió un poco. Usted siempre se había entendido muy bien con la barra pues doctor y de repente se le viene en contra, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los muchachos, algunos por lo demás, no hay que hablar de la barra porque realmente era un grupo chico, yo creo que ellos reclamaban fundamentalmente que no tenían donde reunirse, querían dinero para ir a Brasil acompañando a la U en la Copa Libertadores querían tener un representante en el consejo y algún otro problema menor. ¿Y usted le dijo que no a esa petición? No, 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 vamos por el más sencillo, ellos siempre entraron a la sede de la U y entraron hasta que se formaban tantos escándalos, algunos, no digo todo, algunos bebían, los vecinos, las denuncias carabineros del sector, podría que ir a ver los partes que habían ahí y entonces bueno, no fueron capaces de tener una responsabilidad y no los pudimos aceptar más porque la verdad que nos creaban muchos problemas. Doctor, perdona que lo interrumpa, al propósito de estos problemas, de estas hostilidades que han nacido de la barra usted dijo que estos muchachos estaban pagados, ¿puede ser eso que les paguen para ir a gritar en contra de usted por ejemplo? ¿O en contra del entrenador? Yo quiero hacer un poco de historia, a pesar que esto ya lo dejamos arreglado el viernes con los muchachos que fueron a verme al hospital, pero un poco, ya que me lo pregunta Pedro, usted vio el año 94 unos lienzos, ¿cierto? Que eso es como que ponen los candidatos a diputados, pero ahí decían, no queremos noviciar o queremos ser campeón y abajo, aludían a ustedes, claro, aludían a todo lo que nosotros tenemos y esos lienzos indudablemente que los paga alguien, curiosamente en esos años había una elección también por medio así que parece que algunos sobrantes se aprovecharon conmigo Y pagan a estos barristas, ¿eh? Hay gente que le paga ¿Y quiénes son, doctor? Mire, no vale ni la pena decirlo porque yo podría decirlo y podría decir a quienes le pagaron pero realmente después del viernes hicimos un compromiso y yo lo voy a cumplir ¿Podría ser víctima de una querella, doctor? No, 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 tenemos testigos, incluso uno de ellos lo dijo delante de otros médicos en el hospital No, pero no se trata de eso, lo que nosotros queremos es que este problema se resuelva en favor de la U en forma positiva Yo pienso que ellos, cuando son capaces de ir toda la directiva al hospital, el día viernes, tipo dos y media, en fin ¿La directiva de la barra? Todas, doce o trece muchachos a pedir disculpas por la piedra y a lamentar todos los insultos que me cobraron algunos el día miércoles Bueno, hay que ser consecuentes, yo soy cristiano y si uno es capaz de perdonar, también uno puede perdonarlo cuando sea el caso De tal manera que para mí fue asunto pasado y ya quedó en la historia Yo creo que les sirvió de enseñanza a ellos porque no los apoyó nadie, la verdad Eso fue muy feo y no los apoyó nadie